Porque el Estado no es de ustedes, el Estado no es de los políticos, el Estado es de la gente. Yo creo que hace unos instantes se dio en el clavo, se acuñó acá la frase de desprecio por lo público. Yo creo que esa es la razón por la cual estamos sentados acá. Y en el Antel Arena hay desprecio por lo público y acá se confirmó. Con un agregado, desprecio por lo público para fines privados individuales de hacer campaña política. El caso Antel Arena, el caso Ancap y podríamos seguir. Eso es desprecio por lo público. Porque el Estado no es de ustedes, el Estado no es de los políticos, el Estado es de la gente. Es el que nos banca, es el que aporta. Y acá no se puede decir que desprecio por lo público cuidarle los recursos a la gente. Dos veces más, ¿le parece tener eso, tener respeto por los dineros públicos? Eso es desprecio por lo público. Desprecio por lo público es no darle información. Nosotros somos servidores de la gente, somos sus empleados. Hay que ser transparentes, hay que darle información. Eso es el desprecio por lo público. Eso es el desprecio por lo público. Desprecio por lo público es no cumplir con la ley. Es no respetar la especialidad del ente. Eso es desprecio por lo público. Que AT&T, que Amazon, ahora hablamos todos idiomas distintos, son todas empresas privadas que se juegan la propia y que si el gerente fracasa los echan. Y pagan con su propio patrimonio, cosa que en Uruguay va a tener que pasar para que algunos respeten más y no desprecien lo público. Lo deterioraron porque hicieron crecer el estado periférico de empresarios con dinero público, que despilfarraron el dinero y deterioraron allí donde se iguala, que se iguala en la educación, que se iguala en la seguridad, que se iguala en la vivienda, que se iguala en la salud pública. Eso es el desprecio por lo público. Esa es la discusión que estamos dando acá. Es mucho más que el ante de la arena. Eso es el desprecio por lo público. Porque ¿sabe cuál es la diferencia, señora Presidente? Que no se puede festejar los logros del Estado. Es el deber ser. Nosotros estamos sentados por eso acá. No para camisetear que hicimos las cosas. A nosotros nos eligen para un lugar, nos destinan presupuesto que no es nuestro, para que hagamos las cosas y para que rindamos cuentas. Eso no se festeja. Festejarlo para mí termina siendo un desprecio por lo público. Muchas gracias, señora Presidente.